Espérame, espérame, buenas noches a tantos de tantos de 1900 tantos, aquí estamos en la guarida del cóndor de altura con mi amigo don Mauro Lara, compositor de este bonito tema que le gusta tanto a mi compa Cheque Salazar salud gente de Oaxaca, un salud para él Ok, pues le mandamos saludos a tu compa Cheque Salazar y a toda la gente de Oaxaca como tú dijiste a que viven allá en el área de Molala, Huestro Orego Claro, sí, le mandamos también saludos al amigo Alberto Navarro que es... ¡Animo, amigo! Gracias El Alberto Navarro aquí Soy compositor pero alumno del abuelo No, nada que ver, nada que ver Ok, el tema se llama Hombre de Campo, escrito por el abuelo Lara, dice A ver, compa, cheque A ver, compa, cheque Déjenme la cuato con un guitarrazo por ahí ¡Eso! ¡Excelenme! A ver, hay que esperar a que se acomode el rey Yo soy un hombre de campo, me levanto muy temprano con mi lonche y mis aguares y me voy pa' la labor Me regreso por la tarde cuando el sol ya va cayendo, muy cansado del trabajo pero alegre el corazón ¡Como no hay vanecer! Al llegar a mi casita limpiecita y muy bonita con sus plantas de colores y flores alrededor Y también los animales más afuera en los corrales y me vinculan todo el gusto a mi caballo ¡Ay, no! ¡Que nos venga, compa! En el coche hay una vaca donde a nuevo con mi chata me rejunten con amor Y a la luz de las estrellas no hay una cosa más bella ¡Que salgan al alma se me enchina a la hora de currucuy ¡Currucuy, currucuy, 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 currucuy ¡Echale a peinero! ¡Hasta Santa María el Tindú, viejo! ¡Ya! ¡Sayan a peinero! ¡Hasta Santa María el Tindú, viejo! Para mi casita, limpiecita y muy bonita con sus plantas de colores y flores alrededor. Y también los animales más afuera en los corrales y relincando de gusto a mi caballo mágico. En el porche hay una maca donde luego con mi chata me arrejuntos con amor. Y a la luz de las estrellas hay una cosa más bella que hace el alma se me enchina a la hora del curro. Curro, 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 curro. ¡Vamos! ¡Un aplauso para Reinaldo! ¡Para el abuelo!